¿Qué quedó del partido con Liverpool? ¿Qué tanto aprendieron para lo que se viene? ¿Y qué piensan también del duelo por Copa Libertadores que les toca viajar a Venezuela? Gracias Bueno, sí, tristeza por el partido contra Liverpool, por la derrota Creo que fue un partido lindo En el cual sabíamos al rival que enfrentábamos, un gran rival Así que nada, pudimos en estos días corregir los errores Y reafirmar las virtudes, así que nada, seguir trabajando Y bueno, por Copa Libertadores Ayer conocimos a nuestro rival No hay partido fácil Por Copa no hay partido fácil, así que nada Trataremos de prepararlo de la mejor manera Antes tenemos a River, que es sumamente importante Como el partido con los venezolanos Se habló en lo previo de este rival de la Copa Libertadores ¿Había alguna preferencia por que sea un equipo uruguayo? Por el desgaste del viaje más que nada a Venezuela ¿Y qué puntos fuertes y débiles vieran de Puerto Cabello? En realidad, yo en lo personal quería el equipo uruguayo Porque cuanto más seamos mejor para el fútbol uruguayo El viaje, bueno, ya estamos acostumbrados Y nada, como dije anteriormente Va a ser un rival difícil En el cual ellos allá Contra defensor Contra defensor allá en Venezuela lo vi un poco más Fue un partido muy abierto Ayer la verdad que no vi nada Así que nada Como dije anteriormente No hay rivales fáciles en esto Diego, ¿cómo han analizado a River? Un equipo que tiene muchos jugadores jóvenes En su plantel Que viene de quizás Tener un buen partido Ganando 4 a 0 En Copa Uruguay ¿Cuál ha sido el análisis que ha hecho el chino Ya a poquitas horas de lo que hace el encuentro? Y es un rival que Bueno, que le gusta tener la pelota Ya el año pasado lo venía demostrando Un rival que juega bien Que tiene buena tenencia Que al técnico le gusta eso Así que, nada Va a ser un partido difícil también Bueno, primero del campeonato Así que trataremos de dar lo mejor Para poder lograr los tres puntos Diego, buen día Desde el punto de vista técnico-táctico De los partidos que plantea River Con ustedes Con esa línea de fondo Que se mostró Un poco endeble En el partido con Liverpool Y en el verano Tuve mejor actuación ¿Cómo te sentís vos En esa línea de fondo Con el día atrás? ¿Crees que se corrigieron las cosas De cara para el arranque del campeonato? Sí Creo que Que bueno Que estamos trabajando En eso Y bueno Creo que eso Nada más Digo, consultarle también Tema jueces Eso es una Eso es el capitán de Nacional En los clásicos de verano Más allá del último Que ustedes ganaron Hubo unos penales a favor Del equipo tricolor Que no se cobraron El partido con Liverpool Y Peñarol No sé si lo viste ¿Qué me puedo decir? Porque se viene el torneo de apertura Y sabemos de la importancia también Para luego definir el campeonato uruguayo Martín ¿Cambia algo que yo hable? Pregunto Eso es una palabra importante Bueno No cambia nada Así que Nada No tengo opinión al respecto El partido con Con Peñarol Líder No lo vi La verdad Sinceramente No sé lo que pasó Después me veía la red Pero Pero no sé No sé Las incidencias de juego Así que Que no puedo decir nada Así que Este año Voy a tratar de hablar Lo menos posible De los árbitros Porque En realidad Cambia poco Cuando Decimos algo A favor o en contra Cambia poco Así que Prefiero No decir nada Al respecto C hvado o en contra No Gracias.